¡Hola! Soy Luna Nacho y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Legend of the Gaia que nos habíamos quedado que ya nos llevamos con Luna bueno, con Noa, pues yo le pongo Noa le pongo Noa, le pongo Luna porque me gusta, porque es pelirroja como yo y ya he conseguido poner los guardas vale, me he bajado otra otro emulador, he copiado la carpeta de Memory Cards a la mía, ¿ves? aquí ya puedo guardar ¡Ay! Por fin a ver que la otra manera va muy bien como estaba guardando hasta ahora y va muy bien por si ya no tengo tiempo o si me acaba la... o tengo que trabajar o cualquier cosa, pues es un guardado rápido que va muy bien pero intentaremos guardar con esas cosas guays y bueno, nos habíamos quedado repito que habíamos matado a Karuban y Luna y Terra se habían... se habían unido a nosotras y ahora supongo que tenemos que volver al castillo de Drake para ver como se ha ido todo porque ya se ha ido... ya se ha ido la... neblina y ahora viene lucha pero bueno, vamos a luchar con los dos otra vez bolsélagos bomba venga, vale pero tienes todo a tope uh, ya puedo hacer cuatro excelente y tú... luna mía lo que siempre vale, vamos allá a ver a ver me cambio con los primeros que iba muy lagueado la batalla ya la va muy bien ala cuando empiece a tener ya cuatro, vaya yuki anda solo me quitas eso a ver vamos a hacer vamos a hacer... ay, no se guardaron las otras no, a ver que es que acaulad donde las guardé no, aquí no, aquí como es que eso no me sale esas oh, que raro bueno, a ver abajo, arriba, arriba para allá y tú, y tú bueno, como lo matara de una pero no para hacerlo oye, aquí oye, aquí ay, sí ya cuando empiecen a sacar más ya es lo mejor lo mejor yey, nos hemos venido el primer minuto wihi ya estamos a uno más que van aunque no por mucho, seguramente uff uff uff, sí que le queda poca bueno, ahora ya nos vamos a uff al castillo de Drake que ahí ya nos van a curar tin, tin, tin ay, pobre loba de terra que al final ha muerto lo que ha llevado no sé cuantos años ahí con con luna, no? a ver, vamos el castillo de Likuroa sabéis que no sé si estoy saliendo bien o no sí, no? aquí es de donde salía sí, sí ya, ya no sé ni madre mía, en qué kilómetro voy vale, cielo verde ahí, ya va esto al revés no, meta no a ver hagamos otro mmm arriba, abajo derecha, izquierda y todo automático, va uff no, no no murió bueno, la verdad que lo puede haber dejado por si al... hacia algún... no, vale ya la he vuelto a copiar por aquí tengo otras uff yo sab oh, he 47 experiencias solo oh, por dios ojo apurativo vale que no veis que caula pesada vale, a ver, llegaremos algún día vale guardar no, es que ahora desde aquí también puedo guardar que es lo mejor vale ay vale sí vale guardado con éxito vale ay antes cuando había empezado a grabar y he... y estaba enseñando que puedo guardar y todo pues se me... se me ha puesto con un lag pero que te cagas a ver ay, que es mona van voces oigo muchas voces que vienen de dentro ¿es seguro? estaremos bien jaja jaja no te preocupes ten cuidado luna no, no pobrecilla jaja no te preocupes de acuerdo ya que estás aquí no me preocuparé van por supuesto que no porque me quieres y yo a ti por supuesto a ver ay, mira que está el... el rey supongo jaja 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 para preguntar algo ¿qué deseas jovencita? tines unos pelos raros debajo de la nariz ¡oh! ¡válgame Dios! ¿qué? ¡oh! el otro guardia se va y dice madre mía, yo me voy de aquí que esté nivel jaja 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 jovencita esto... esto se llama bigote bigotes 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 qué raro Oh, en realidad me gusta mucho mi bigote Puta luna Pues que así sea Ahora quiero saber más sobre lo ocurrido Jóvenes viajeros, acercáos Venid a mi recámara No, por favor Por favor, no Vale Qué historia más increíble Así que Van se dirigía al monasterio de Viron en busca de la madre de Mei ¿Eso qué le importa? Mi orden de abrir la puerta del agua le había acarreado grandes dificultades Lo siento Aquí está, tómala, es la llave del agua Llave del agua Ya podemos ir al monasterio de Viron Van tiene ahora la llave del agua Pero primero volveremos a Rimmel Bien Gracias Ala, espera, espera Van, luna, esperad Tengo que pediros un favor Vamos, sí, lo que tú digas, un favor Sé que cada uno Luna, parte 2 Sé que cada uno tenéis misiones diferentes Pero os pido que no olvidéis la terrible neblina que cubre la tierra Y que los elegidos por rasero como vosotros Tenéis una misión sagrada que cumplir No tengo la autoridad para ordenaros Habéis salvado Rimmel del castillo de Drek de la neblina Pero la pena durará hasta que el mundo entero se haya librado de la neblina Señor Drake, ¿qué significa pena? ¿Quieres decir cena? No, no he dicho cena Pena, quiero decir tristeza Uno siente pena cuando ocurren cosas tristes No 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 quiero que ocurran más cosas tristes No me gusta sentir pena Van, eso significa que tenemos que destruir la neblina Eso pondrá fin a la pena Sí Sí, estoy de acuerdo con Luna Ja, 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 ja Sí No os entretenré más, por favor Proseguid vuestro viaje Rezaré mucho para que tengáis un buen viaje Buena suerte Buena suerte, sí, gracias Ahora ya podemos Uh Eh, ¿cómo se llama? Eh Eh ¡Ey! ¡Ojo en ese mono! Miradlo todo Antes de que llegara la neblina había oído rumores De que proviene de unas máquinas llamadas generadores de neblina que están por todo el mundo Sí, lo sé A veces por estas cosas hay cosas, ¿vale? Vale A veces en estos barriles hay objetos Ahora sí, que ya sabéis que yo me explico Queremos dormir Ah, vale, ¿estás cansado? Sí Déjame dormir Ya veo Puedes cansarse aquí, si lo deseas Gracias Pero no nos hace falta una coma separada Podemos dormir juntitos Aquí no había nada No, aquí tampoco Sé que había un cofre por un sitio de estos Pero no era aquí Así que vayamos a inspeccionar un poco Y que más nos dicen Vale, sí Tened mucho, mucho cuidado Tranquilo, señor Drake Lo tendremos ¿Qué hay por aquí? Ah, vale Esto es una marea Vale, no Ya podemos ir al piso de abajo Vamos por el piso de abajo A ver qué cofres hay A ver En estas cajas no Por aquí Ese cofre ya lo había puesto Ya lo había cogido Pues este sí Lo había uno por aquí Sí, ¿ves? Hoja mágica Vale Bueno, no era un cofre Era simplemente una hoja y suelta Una hoja de maría Digo Una hoja mágica, sí Una hoja mágica A esto también Tampoco había nada ¿No? Ho, ho, ho ¿Conoces a los monjes guerreros de Virún? Eh, sí Estoy listo Estoy impresionado Tan joven y tan sabio Eh, bueno Si tú lo dices Si tú lo... Oye, ¿por qué tanto Tanto viejo por aquí? Bueno, hemos sacado a Taco Rimmel Dijo que se llamaba Zeto Me suena ese nombre Pero no recuerdo dónde lo he oído A ver Contando que lleváis Diez años Durmiendo No sé yo de qué te puede sonar Pero bueno Si tú dices que te suena Yo no voy a decir nada Así que Vayamos a ver qué hay por aquí Porque creo que me dejé algún cofre En uno de estos sitios ¿Ves? Ahí hay un cofre No hay nada más por aquí No hay nada malo Que un hombre disfrute su comida Pero están comiendo demasiado A ver Después de diez años sin comer Pues ya verás tú ¿Qué hay aquí? Otra curativa Muy bien Y... Me muero de hambre Oh, 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 oh Cobré por todos esos años Que no comí nada en absoluto Bien, perfecto Maravilloso Sigamos bajando ¿Dónde se quedaba? Sí, queda un piso más Pero no me acuerdo si había Algo más Sí, sí, sí Por aquí, por aquí A ver, por aquí Uy, por favor Bien, otro cofre Y aquí hay Corola curativa Creo que se los curaba a todos Vale Yo en la otra Ya habíamos ido, ¿no? Pero yo por si acaso Lo miro No pasa nada ¿No ves? Hecho bien ¿Qué hay aquí? Agua de la velocidad Vamos a ponerse la bar Cojonis Organizar, gracias Utilizar Agua de velocidad ¿Ves? Van tenía 42 Y Luna tiene 63 Pues vamos a ponérselo a él Y más 4 de defensa Uy A nuestra querida Luna Bien Vale ¿Y aquí qué nos dicen? Antes de que llegara la neblina Había habido rumores ¿De qué proviene? Vale, sí Jodo No sé, al final Un momentín Jodo Vale Sigamos Vamos a salir Afuera Que vamos a comprar cositas Vale Van Tanta Tanta gente Van, mira Mira toda esa gente Uh, hay un mercadillo del Barça Eso sí que me mola Parecen tan felices Ahora me siento como feliz también Quiero hablar con ellos Quiero hablar de cosas alegres Van ¿Crees que querrán hablar conmigo? Probablemente no Claro que sí Sí, tienes razón Sé que sí Hasta luego Me voy Ala Adiós Vale Vamos a ver Van Mira esto Qué chulo A ver, a ver Jovencita Esa es una túnica de lucha No solo es bonita Además se protegerá Sus bonitos brazos Guau Fantástico Una túnica de lucha Qué guay Ja, ja, ja Qué jovencita más encantadora Te daré un buen precio Vale Oye Espera Me tienes que pagar Dinero Ya sabes Dinero ¿Eh? ¿Dinero? ¿Eso qué es? ¿Qué es el dinero? Claro, la pobre chica estaba encerrada ahí En una cueva Van Dime qué es el dinero Lo que se necesita para comprar Lo que te da por matar monstruos No sé No sé Lo siento Lo que te da por matar monstruos Oh No lo entiendo Soy un poco boba Bueno De acuerdo Aquí lo dejo Pobreta ¿No lo quieres? No Aún no sé qué es el dinero Así que no lo quiero Oh Quiero ir allí Vamos a hablar con esa gente Me encanta Sin la neblina Los comerciantes que se esconden en el castillo Volvieron a abrir sus negocios Pase No hay rebajas Que vaya me dirás La pobre chica no sabe nada de nada Ay A ver Sí Ajá Van Ya que has acabado de hablar Espera un momento Sí Ajá Gracias señor vendedor de provisiones No lo olvidaré Ahora te voy a hacer un examen sobre provisiones ¿Qué elemental coopera más veces cuando lo utilizas? Eh La valla curativa Bien Correcto Wow Ahora es muy listo Van De acuerdo Otra pregunta ¿Qué te permite hacer la puerta de la luz? Regresar al ritmo Pasar a un pueblo donde has estado Allá era felicidad Ir al cielo Pasar a un pueblo donde has estado Eh Incorrecto ¿Cómo que no? ¿No era la puerta de la luz? Van ¿Has olvidado todo lo que sabes? De acuerdo Última pregunta ¿Qué es la puerta de la luz? Era cerer de la mazmorra ¿Sí? ¿Cómo se llama este vendidor de provisiones? Pues... What? Wow Van ¿Cómo lo has hecho? Es increíble Muy mal Van Te faltó poco Toma Utiliza esto Cinco champs curativos ¡Bien! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué hora ya? Vamos a hablar con esa gente La puerta de la luz Pero... Ahora me he quedado yo Puerta de la luz Ah Fue de la mazmorra Eh Sí Yo pensaba que era lo que te llevaba a otro pueblo Bien Yo sé que... Valgo Vale Oye Van Dicen que esto se llama posada ¿Para qué son las posadas? Un sitio para dormir Un sitio para recuperar PS y PM No lo sé Un sitio para dormir Un sitio para dormir ¡Qué aburrido! Sí Gracias Van Me divertí hablando con todo el mundo Jaska Vamos al sitio que tú quieras Van A comprar armas Por supuesto ¡Hola! ¡Bienvenidos! Pues primero vamos a vender Vender ¿Qué puedo vender? Esto y ya lo tengo Sí Elección de velocidad Sí Fénix No Ojalá Nanananana Cooper APM De momento no me interesa mucho 200 PS 200 PS Y la corola A todos los aliados 200 Vamos a comprar Primero Primero a mi luna Ah ya tiene Tortilla del guardián Luna se equipará Túnica de lucha Luna se equipará Y zapatos eléctricos ¡Perfecto! Ahora Solo le puedo comprar Las botas a Van Pero lo demás Ya lo tengo Vale El guante de uñas Es que ni le baja Ni le sube Pero como es mejor Para la luna Se lo pondré Vamos a vender Este cuchillo Vale Perfecto Perfecto Pues ya está Ya están equipados Gracias De nada Vamos a comprar algo También aquí A ver Comprar Amuleto de curación Ataque veneno Aumenta el número De bloqueos Y aumenta el número De aciertos Vale Voy a comprar uno De este para Luna Hoja curativa Tengo 15 Yo creo que con 15 Vamos bien Pero bueno Como son baratitas Y tenemos money Vamos a comprar 5 más Antídoto Vamos a comprar 4 Cuatro los estados Vale De momento No hace falta De puerta de luz Vale De momento Creo yo Que vamos Perfectamente ¿Pensáis ir a hablar Al monasterio de Virón? Sí Puede que el monasterio de Virón Este muerto por la neblina Quizás no lo hace Con un rasero Antes de partir Comprad armas Y armaduras Para protegeros Y hojitas Para curar las heridas Sí, gracias Lo acabo de hacer Así que Vayámonos Pero Bueno, esperábamos aquí Que hay un Hay un cofrecito Muy bueno aquí Tengo un tirón En el cuello Que me cago en todo Que se ve así Ese Ese cofre Es una ¿Deseas introducir La llave? Sí, por favor Vamos a la llave del agua ¿Por qué se llama La llave del agua? No lo sé Ya que tenemos La primera Super arte Para Van Ay Vale Ahora se seca el río Y podemos pasar Para la izquierda No, derecha No, derecha Que soy lisléxica Vale Para la derecha Que es donde está El monasterio de Viron Pero Primero vamos a ir a Rimmel Vale Vale Ah, lo libro del viento Es verdad Cojones Que hemos conseguido El libro de Van Y ahora este es el de Luna Brisa helada Excelentísimo Vale chicos Pues corto Hasta que llegue A Rimmel Vale Si no Bien Gente Sí Ya estamos Delante de Rimmel Y a ver Gente Hemos vuelto Papá Hola Ah, ya verás Cuando podemos ir a la tarjeta De puntos Pero bueno Vamos a dar un volteo Por aquí Vamos a casa de May Hola Oh Van ¿Quién es esa persona? Soy Luna Una amiga de Van Ya entiendo Luna Amiga de Van ¿No? Prometida Encantada de conocerte Yo soy May Soy una amiga de Van También Si eres amiga de Van También eres mi amiga Encantada de conocerte May Van Me gusta May Es muy simpática Pero no tanto como tú Ah ¿Qué? Van Tobega es un verdadero encanto Me alegro por ti Gracias Te invitaré a nuestra boda Van Tobega es un verdadero encanto Sí, lo sé Eres mi primera invitada Para nuestra boda ¿Vale? Cuando termine todo esto Con el tema de la neblina Y demás Vamos a ver El primer árbol Génesis Que resucitamos Hola El poder de la boda Génesis Nos protegerá de la neblina ¿Verdad? Sí Como estás viendo Vale Vamos a ver a nuestro papi Uy Pero primero Vale Está todo de memoria Sí, ya lo sé Vamos a coger la tarjeta de puntos ¿Os acordáis que os dije Que había una tarjeta de puntos Aquí arriba Que contra más Compras hicieras Más puntos te daban Tarjeta de puntos Bien Si hay algún monstruo que se resiste O algo así Al que me hayas acumulado puntos Pues sale Bienvenido Bienvenido ¿Qué deseas? Pues ya lo tengo todo ¿No? Amor de curación No No Y no Pues lo siento Pero no quiero nada Gracias De nada Aquí por venir Equipar Aluna Cadena de defensor Bueno Lo tiene todo ella Aumenta defensa Aumenta PS Y aumenta el número de bloqueos El pobre Vard no tiene nada Vamos a ver si tiene algo también Para ponérselo Oh Vard Me alegro de verte Ahora que sí que toda la nebrina Abriré la tienda de nuevo Mi hijo me va a ayudar No si tú Explota a tu hijo Que trabaje Vale Vamos a ponerse la Vard ¿Ves? 40 puntos Cada cosa que compres Se te acumula en puntos Que son puntos de daño Digamos Equipar Van Abre de curación No me van a poner en veneno Jamás de los jamases Vale Ay Eh Aparta Me pica la nariz Hola papá ¿Te he visto muy prometida? Va No tienes que decir nada Estoy contento Que haya regresado a casa Salvo Vale Hola Bienvenido Bienvenido a casa Debes de estar cansado ¿Quieres descansar antes de irte? Sí Vale Dormid profundamente Dormid profundamente En una cama Los dos Buenas noches Ajá Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Ay mi gatita No sé si la veis desde aquí Está dormiendo en el mismo zapato Buenos días Cuando tengas tiempo Me cuentas tus aventuras ¿Vale? Vale, vale Pero ahora no Neda Por favor Ahora no Vale Creo que aquí ya no había nada más La chica esta No sé Sensei no está Ah Sí está allí Hola Sensei Oye Van ¿Quién es ese encanto De niña que te acompaña? ¿Testu Sensei? No le pongas Los ojos Encima A mi Luna Es Mía Mía Que no es mentira Es mía ¿Vale? Soy Luna Encantada de conocerte ¿Con qué Luna, no? Y bloqueo esta niña También lleva un rasero Luna ¿Te enseño un arte de Virón Para utilizarla en tu misión? Sí, por favor Bien, así me gusta Ahora Luna Escucha detenidamente Sí, ya me la sé Es que es una de que aprenderás Nuevas artes ¿Vale? Que la fuerza de Virón Te acompañe Vale Pues nada Ya está Ahora no hay nada más que ver aquí Va chicos Pues nos teletransportamos Al monte Al 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 monstruo de Virón ¿Vale? Corte Chicos, por cierto Vamos a ver Las nuevas artes estas A ver ¿Cómo son? Sim, sim Sim, sim A ver Prisa helada Ah, ya habéis visto Que la he cambiado La túnica La túnica Que ahora va de rojo Ahora me encanta Podría estar siempre así Limpiar A ver el tema ¡Hala! Arroba carteras Pues sí Pues sí Vale Y eso Bien Llegamos al monasterio De Virón Y parece que hay neblina Por fuera A ver Tienen aquí Un mecanismo Para que Uy Oye, oye, oye No me lo creo Salgo corriendo A ver si hago un ser Ultramando algo Y me encuentro con humanos Bien Venid conmigo Os presentaré A toda la gente de Virón Vale Hola ¿Qué pasa? Buenas noches Buenos días Me alegra que hayáis venido Hace mucho tiempo Que al monasterio de Virón No llega a visitantes humanos Jamás pensé que vendría nadie Mientras yo me girara la puerta Y la verdad Me habéis sorprendido Espera Te sale en pleno entrenamiento Cuando se acabe Os presentaré al maestro Zopu Zopu Está ahí el maestro Muy bien Hijos míos ¡Alto ahí! Bien Parece que tenemos visita ¡Qué raro! Es suficiente entrenamiento por ahora Ahora podéis Júparos de vuestras tareas individuales ¡Sí señor! ¡Jú! Bueno, bueno Bienvenidos a la monasterio de Virón Bien Dejadme que os eche un vistazo ¿Eh? ¿Qué otro viejo pervertido Eres tú o qué? Sí, sí, sí ¡Oh! Bien Yo soy Luna Aquí conmigo estaban Mucho gusto, anciano ¿Cómo te atreves a llamar al maestro Zopu, anciano? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Esa jovencita no tiene mala voluntad Hazte a un lado, maestro supremo Apártate, supremo maestro Sí, señor ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! Con Dios Ya veo Pan y Luna ¿Cómo estáis? Yo soy Zopu Vale, Zopu Sí, 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 sí Vuestros ojos muestran astucia Y tenéis seru De acuerdo Seed bienvenidos Esta noche habrá una fiesta en vuestro honor Hasta entonces Sentíos como en nuestra casa dentro del monasterio Y ahí aparece Zongui ¿O Mungui? ¿O Mungui? ¡Oh! ¿Eso que lleváis en los brazos son seru? Eh, sí Entonces eso es un seru He ido a quedan al que los lleva una gran fuerza Es verdad Es verdad Ja, ja, ja Yo quiero uno de esos seru Yo soy Zongui Encantado de conoceros Si tenéis un seru de sobra Dejádmelo Ja, 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 ja Es un bicho raro Puta Luna Sí, señor Vale, sí Eso Encendramos Sí, encendramos ya hoy ¿Ese que le está dando a la pared o qué? Vayamos a explorar un poco por aquí A ver qué hay Aquí había algo Elixir del poder Otra cosa que voy a vender ¿Van? ¡Eres tú, Van! ¡Oh! ¿Quién será? ¡Van, eres tú, Van! ¿No me recuerdas? ¿Maya? ¡Eso es! ¡Soy Maya de Rimein! ¡Qué buena memoria, Van! Es que eres igual a Mei Estoy impresionada ¿Eres tan pequeño cuando me marché de la aldea? ¿Hombre, 10 años atrás? Cuando el marcelo Zopo me dijo que un joven llamado Van había llegado Vine a toda prisa ¡Oh, oh, oh, oh! Sabía que eras tú ¡Lo sabía! Eres igual que Val cuando era joven Soy tan feliz Creí que por culpa de la neblina jamás volvería a ver a nadie de Rimein Pues sí, aquí me voy a centrar en el hueso ¡Sois increíbles los dos! ¡Os debe haber pasado mucho llegar hasta aquí! ¡Oh, casi se me olvida! Disculpad, pero el monasterio Zopo me pidió que lo llegara con los preparativos de la fiesta Y ahora tengo que irme ¡Ay, muchas cosas que quiero preguntaros! Pero eso tendré que esperar hasta esta noche ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero que me habléis de vosotros y de vuestra aldea Y ahora... ¡Adiós! ¡Hasta luego! Así que esa es Maya La misma que nos ha estado buscando ¡Mmm, cuánta energía tienes! No me dejo decir ni una palabra Pero me alegro mucho de haberla encontrado por fin Y de que esté bien ¡Ay, sí, yo también me alegro! De haberla encontrado Vale, vayamos a guardar Que creo que estaba por aquí Sí Vale, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí Que se queda... ¡Ay, interesantillo! Sí Vale, chicos Y pues nada Ya me repito más que el ajo Pues si os está gustando esta serie tanto como a mí Dadle a like, suscribiros Dejadlo en comentarios Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!